GASOSANDO 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 SEGUNDA TEMPORADA COMENTA LIKE VIDEO Y SUSCRIBETE Bien amigos de GASOSANDO nuevamente con un video mas ahora entrando la onda del unboxing o abrir caja algo nuevo verdad mostrando por aquí como vamos a abrir este reproductor de DVD grabación directa USB música y datos verdad es el modelo DV642 reproductor DIX escaneo progresivo múltiples formatos de reproducción DVD video dvd más rw menos rw más r y menos r cd audio cd menos r cd menos rw jpg mp3 w windows media eh sería disco a ambos lados también la reproducción visor de jpg y zoom verdad es lo que nos tiene este modelo dv642 de LG buena vida life's good y pues podemos ver que esto es hecho en viene no se si alcancen a ver verdad es hecho importado por LG electrónicos México SADCB desde indonesia de electrónicos indonesia bueno sin mas ni mas vamos a abrirlo y este sería el primer este sería el primer unboxing que haríamos y pues vamos a descubrir que es lo que trae como viene este dvd LG de la nueva generación verdad? este no es blu-ray pero es de la nueva generación de reproductores dvd porque tiene grabación directa a usb por lo tanto pues tiene el usb que también nos va a reproducir los formatos de las películas ya sin utilizar el disco verdad? y que podemos hacer? pues grabar directamente al usb nuestras películas y reproducirlas ahi esta hacemos este unboxing podemos ver que trae aqui como todos el manual los cables esta esta es la tarjeta de garantia el manual del propietario algunas cosillas verdad? el control remoto como los botones las ordenes que se da como conectarlo bueno para las personas que no saben como hacerlo pues aqui viene bien explicado todo verdad? bueno ok los cables que debe de traer todo dvd verdad? uno de audio, video dos de audio y uno de video viene todo bien trae una batería este control remoto este control remoto puede ser de una batería nada mas porque nada mas trae una batería aquí tenemos el control remoto hacemos el unboxing abrimos y descubrimos si realmente es de una batería claro que si claro que si es de una batería como podemos ver de una vez abrimos el plástico protector de la batería la colocamos y aqui estaria ya funcionando este control remoto este control remoto LG como les digo nueva generación hasta una batería triple A ok ahora vamos con el dvd el cable que conexiona la corriente alterna y aqui esta lo podemos ver un poco mas pesado que los dvds que venden con usb que no son de marca obviamente reconocida y pues lo que pesa seria a lo mejor la puente que traje era aqui de este lado viene un poco mas liviano tenemos las entradas como podemos ver estas entradas el porcial de audio digital tenemos derecha izquierda de audio, video y pues por aqui ya tenemos para escanear escaneo progresivo y el componente verdad bueno pues esto es lo que trae este reproductor su holograma original y atención al cliente los paises que nos da la atención México Colombia Chile Ecuador Venezuela Panamá Perú Puerto Rico Argentina seria la atención al cliente de este reproductor LG aquí que obviamente pues nadie los utiliza verdad al menos que tuvieran una duda o que el reproductor trajera algún error pero ahorita con tanta tecnología es un poco dificil que traigan error aqui como podemos ver los botones curiosamente vienen de color negro tambien se alcanza a distinguir entrada USB no es suave el tacto es un botón duro y aqui seria la pantalla LCD que traería este reproductor vamos a conectarlo para que vean que asi es y propiamente por aqui estamos ahí esta conectado vamos a encenderlo power y ahi esta hola dice hello cargando no tiene ningun DVD por lo tanto no va a cargar nada ahí esta ahi esta un diseño muy muy ergonomico muy delgado y muy bueno hasta aqui señores señores miren que pueden ver escaneo progresivo mp3 dolby digital el windows tambien reproduce archivos windows media el dvd video el normal y el dibs que este es el que nos importa verdad para reproducir las peliculas desde el USB bueno pues aqui señores señores el unboxing de este reproductor LG del modelo que es el dv642 vale y no puede faltar como siempre decimos cortale mi chavo gasosando en youtube gasosando segunda temporada comenta like video y suscríbete chau ya cállese x x x x x x x